Hoy es el primer año que tiene lugar el Día Mundial de la Bicicleta, tras una resolución alcanzada por Naciones Unidas. Por tantos recuerdos y facilidades que nos trae la bicicleta, hoy es un buen día para reconocerlo. El año pasado, la Asamblea General de la ONU declaró el 3 de junio como Día Mundial de la Bicicleta. Diversas asociaciones mundiales de ciclistas presionaron para que se estableciera la celebración. No debe confundirse con el Día de la Bicicleta, que se celebra el 19 de abril y que no es reconocido oficialmente. Y es que tal vez no haya una sola persona en este mundo que no observe las bondades de la bicicleta, su versatilidad. Desde su concepción como tal, en 1817, la bicicleta ha demostrado ser un medio de transporte sencillo, accesible, limpio y ecológico, que contribuye a la gestión ambiental y beneficia a la salud. A pesar de su longevidad, no pierde popularidad ni sofisticación. No solo es un juguete o un vehículo deportivo, la bicicleta se ha convertido cada vez más en una herramienta de la sostenibilidad en las ciudades. Así que, por esas rodillas raspadas, por aquel triunfo al dejar atrás las rueditas, por esa sensación inigualable de libertad, feliz Día Mundial de la Bicicleta. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.